Música Traelo para acá, así ¿Estás filmando? Si, traelo para acá, así Traelo para acá, así te puedo filmar a vos Muy bien Ahí va el S5, bajalo un poco Muy bien, Martín Ahí va Martín A ver, que pasa encima tuyo, Martín Dale, aterrizalo Para que tengamos Película No, 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 aterriza A ver si puedes aterrizar Martín, estoy en la caja Ok Y aterrizar Martín Aterrizar 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 Muy bien Corta Muy bien Corta